La CRETE es el día de hoy y tiene como objetivo celebrar esta fecha porque, bueno, en primera para agradecerle a los donadores esta parte voluntaria, desinteresada, que no tiene que ser un familiar mío el que necesite la sangre para que yo, pues, done la sangre. Entonces, agradecer a los donadores y por otra parte concientizar que si no somos donadores frecuentes, digamos, pues, seamos, ¿no? Que si cubrimos los requisitos que nos marca la Secretaría de Salud, pues lo hagamos. Acuérdense que si nosotros tenemos tatuajes, ya podemos donar siempre cuando hayan pasado cuatro meses de que yo me haya hecho un tatuaje. Un dato importante que ya tienes tatuajes, ya puedes el donar. Eso es un dato que, pues, no compartimos. Claro que sí. Si pesas más de 50 kilos, no has tenido enfermedades corruptas, bueno, por transmisión de sangre, tienes tatuajes ofris y de más de cuatro meses, pues, estás listo para hacer un donado. No hay pretextos, ¿verdad? Ahora vámonos con mi querida Selene, que se nos trae información de clima. ¿Cómo que no? Así es, pues, justo como les comentaba hace un momento, tenemos un clima caótico en nuestra ciudad. Demasiado. Como ya se habrán dado cuenta, lluvias bastante intensas, inundaciones, caídas de árboles. Retrasos. Exactamente. Sobre todo retrasos en el transporte público para todos aquellos que utilizamos este medio de transporte, sobre todo en cuestión de metro, en transporte, vía pública. Ha sido muy, muy complicado, pues, como les comento, debido a la caída de árboles y diferentes inundaciones, entre otros motivos que, bueno, también ha hecho de nuestra ciudad.